Una de las sobrevivientes a la masacre en Texas de la Rob Elementary School es Kendall Fyde Olivares, a quien en un inicio la habían dado por muerta, difundiendo su fotografía dentro del grupo de las víctimas. Sin embargo, no fue así, y desde hace días se encuentra hospitalizada y con pronóstico reservado por las heridas que sufrió. A raíz de eso, la familia de Kendall se encontraba suplicando apoyo económico para los gastos médicos de la pequeña sobreviviente de la masacre de Texas, por lo que rápidamente muchas personas se volcaron en ayuda, pero ahora se incrementan las esperanzas por ella, ya que reapareció.